Ayer por la noche, yo tuve hambre para comida, hice el fuego, mi perro era más duro y mero, sus instintos los hicieron viviendo, yo le enseñé a mi chico la manera de la naturaleza, yo le dije que en algunas maneras, el fuego es su superior, eres en piñas un uño y tiene mucho en emprender, la manera del lobo es fuerte con él, yo le dije a mi chico la noche, yo le dije a mi chico la noche,